...para ver Mediterráneo, da capo Mediterráneo, desde el principio o de vuelta al repaso, aquel mítico disco de Serrat del año 1971. Por supuesto, Serrat repasó las 10 canciones originales de ese disco, pero luego entregó, bueno, un recorrido por todo su repertorio, 8 vices. La gente no lo dejaba irse, evocó también el cilindro, reconociendo que quizá no era el lugar ideal para hacer música, pero que fue un lugar que los encontró y lo encontró a él con los uruguayos durante tanto tiempo. Y hablando sobre el Mediterráneo y el rol que ha jugado desde siempre, desde la niñez que él mismo evoca en la canción Mediterráneo, Serrat nos decía algo de esto. Todos somos hijos de migraciones, de un sitio o de otro venimos y de ahí nos llevaron a otros sitios y crecimos con otras gentes. El mundo se enriquece con las migraciones y, por tanto, tenerle miedo a la migración es provocar el nacimiento del viejo fantasma del fascismo y de la intolerancia, de la xenofobia, de los peores pecados del ser humano. Y esto se está produciendo en la vieja, decadente y triste Europa. Sí, es un fenómeno también a escala mundial, aunque, por supuesto, el viejo continente muchas veces marca el pulso. O sea que diríamos que el Mediterráneo se ha resignificado y el arte sigue especialmente siendo hoy un lugar de resistencia. Creo que el arte nos une, nos limpia, nos ennoblece, nos facilita el entendimiento, nos hace vernos los unos a los otros con mayor naturalidad, sin barreras y reconociéndonos como una especie que piensa, independientemente de donde esté, de donde venga, del color de su piel, de sus tendencias sexuales, de su religión, independientemente de todo, de todas esas barreras que constantemente nos ponen delante, todos tenemos una manera de ser, de entender, de comportarnos muy similar, todos amamos a nuestros hijos de una manera muy similar, todos sangramos de la misma manera y por las mismas heridas, y en fin, creo que el arte nos une, ayuda mucho a que todo esto esté más cerca de todos nosotros. Hablando de cosas que nos unen y como simpatizantes, ya no simpatizantes, sino este aficionado fuerte al FC Barcelona. Ah, esto soy militante. No, militante, esas causas. Ante la lesión de Messi, ¿cómo estás viendo a nuestro Luis tomando el rol un poco de conductor y goleador? Bueno, pasó un inicio muy difícil de temporada, pero siempre los inicios de Suárez siempre son un poco difíciles, por una razón u otra, ¿no? Pero en fin, la paternidad le ha venido muy bien y creo que está echándose a la espalda el equipo, el equipo que, evidentemente, sin Messi es más difícil de que ocurran las cosas. Pero también es bueno que Messi tenga al lado a Suárez y que vayan juntos. Se conocen muy bien, se estiman mucho y, a fin de cuentas, los dos creo que tienen una manera de entender el fútbol muy linda. Usted cuida mucho de la voz, pero ese 5 a 1, sin duda, dieron ganas de gritarlo, ¿no? Siempre hay que estar a punto para estas cosas, pero bueno, esto es como el mar, las olas, ¿entiendes? Hay que saber perfectamente que van y vienen, eso sí. Cuando van, que vayan, pero cuando vienen, cócelas. Lo que sí nos ha venido definitivamente es el servicio, pero bueno, nos quedamos esperando por acá. No se preocupe, gastaremos menos. Y ya sabe que usted y yo soy catalán y usted se llama Fon, o sea que... Sí. De alguna manera... Un placer, Romano. Muchas gracias. 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 Gracias.